¿Cómo se va a contrarrestar la altura? Hay que estar atentos, a estos partidos hay que meter muchas ganas. Un equipo corto, compacto y bueno, a partir de ahí hacernos fuerte. ¿Pueden dar las estadísticas? Digo, ellos ganaron los cuatro de local, ustedes los cuatro de visitante. No, no sé, cuando toque el silbato el árbitro, ahí comienza lo bueno, lo lindo. Así que veremos cómo sale el partido de hoy. ¿Llegás bien, Johnny, al partido? Sí, sí, muy bien, por suerte al principio de semana estuve un poco, no estuve todo bien, un poco descompuesto, pero bueno, ya entrenando normal y a la par de los muchachos. ¿La idea es hacerle menos un gol Jonathan para ir con tranquilidad a la revancha? Sí, es la idea, saldremos a hacer un buen partido, a tratar de ganar, pero bueno, siempre siendo inteligente sabemos que falta el partido de vuelta. Gracias, ahí está. Jonathan Maidana, ha llegado River aquí a Cochabamba, como lo vemos, una verdadera revolución en la ciudad que será sede del partido de esta noche, aquí a 2.500 metros. Yo he visto jugadores que cuando bajaron del micro, arrancando por Gallardo, casi que quisieron disfrutar esta bajada. Algunos conmovidos, la mayoría sorprendidos, yo creo que no esperaban semejarte recepción. Aquí está River para jugar el partido de esta noche por Copa Libertadores. Muchachos, es lo que hablábamos ayer. Este recibimiento de River no lo tiene una selección argentina, jugando ni en Bolivia, ni en Paraguay, ni en lo que sea. Este recibimiento... Lo que pasa es que Juan habla de los jugadores, que están retratando esta situación. Sí, sí, pero por eso... Porque puede ser la última. ¿Por qué? Puede ser la última vez que River viaja al exterior con Gallardo. Ah, ya. Bueno, Gallardo visitó esa ciudad hace 20 años, en la Copa América del 97, a la que fuimos con Marcelo Palazzo. En aquella Copa América, la Copa América que Argentina pierde con Perú en los cuartos de final, Gallardo estaba en ese equipo. Un equipo B. Un equipo B, sí, Nacho González con la 10 en la espalda. Vuelvo al punto de la luz, se dio un toque Gallardo, muchachos, ¿no? Que la luz del otro día, la toque. Pero no te das cuenta que se dio un toque, se hizo clarito, se hizo clarito. Sí, qué raro. No me di cuenta. Sí, se dio claramente el otro día. Respeta a Napoleón, ¿eh? Sabe que no habla ahí en el bullicio. Y nadie se la rima, ¿eh? Enzo, ¿cómo estás? Esto pasaba antes de la palabra de Maidana. Estábamos en el corte. Pasa primero el cuerpo técnico, parte de la dirigencia. Y atrás empezarán a entrar los jugadores y primero en bajar es Poncio. A ver. River va a enfrentar a un equipo que no solo ganó los cuatro partidos que jugó hasta este momento de local en esta Copa Libertadores de América, sino que en los octavos de final, en los dos partidos con Atlético Mineiro, no le convirtieron. Terminó con la valla en cero en los dos partidos. Ganó 1 a 0 en Cochabamba y empató 0 a 0 en Belo Horizonte. Lo que demuestra que, o el arquero es Superman o tiene una buena defensa. No, 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 no